Sí, la verdad que estamos muy contentos de poder lograr este objetivo. Lo veníamos trabajando ya desde el año pasado y se pudo concretar ahora. Y la verdad que estamos muy contentos porque es garantizar derechos. Esta gestión, como dije anteriormente, se caracteriza por llevar a cabo políticas públicas que garanticen los derechos de las personas, y en este caso, bueno, las personas con discapacidad. Esta oficina, esta Junta Evaluadora Municipal, viene a acompañar el trabajo que ya se viene haciendo desde el Hospital Central de Reconquista, que tiene su Junta Evaluadora Provincial. Y bueno, nosotros sabemos de la necesidad que hay en la comunidad por tener el certificado de discapacidad que garantiza ciertas prestaciones que necesitan las personas con discapacidad. Entonces, estamos muy contentos que eso suceda. ¿Cuál es la visión o lo que la gente intuye o ve sobre la discapacidad aquí en la ciudad de Reconquista, teniendo en cuenta que se avanzó mucho en los últimos tiempos en relación a las personas con discapacidad, a los trabajos? ¿Cuál es la visión hoy en día sobre esto? Y nosotros venimos trabajando, la verdad, que muy bien con las instituciones de la comunidad. Tenemos respuesta de la comunidad cuando generamos espacios de escucha y espacios de debate. Se viene trabajando muy fuerte desde el municipio, desde la gestión y acompañados por la subsecretaría de inclusión de la provincia de Santa Fe, justamente para generar cuestiones de accesibilidad que hace mucha falta en todos lados. Pero bueno, nosotros trabajamos día a día para que la accesibilidad en la ciudad de Reconquista pueda ser aún mejor. Ahora, este año, uno de los puntos que queremos trabajar fuertemente es la accesibilidad, justamente. Pero en todos los sentidos, sería cuando uno habla de accesibilidad no solo habla de una rampa, sino también habla de cartelería, habla de accesibilidad en el trato con las personas. Y eso es importante, concientizar a la población sobre la discapacidad, para que justamente esta brecha sea chique. Y aprovecho para contarte que ahora en abril, vamos a mandar a los medios de invitación, se va a hacer el taller de planificación participativa de este año, donde se va a poder detectar nuevamente cuáles son los puntos a trabajar para la cana de la noche. Bueno, esta oficina va a estar aquí presente, ya firme, en la terminal de ómnibus de la ciudad de Reconquista. ¿Qué días, horarios, se puede venir la gente, consultar, hablar con ustedes? Nosotros estamos acá de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. La oficina es una oficina municipal para personas con discapacidad, que hacemos un montón de cosas relacionadas a la temática de discapacidad, como por ejemplo, pensiones no contributivas, bancos de elementos ortopédicos, asesoramiento de insubilaciones, asesoramiento de programas que hay desde provincias, desde nación, y diferentes derechos que tienen las personas con discapacidad y que pueden acceder. La Junta Evaluadora va a funcionar, pueden venir de lunes a viernes, obviamente, a asesorarse sobre la Junta Evaluadora, sobre la documentación, pero específicamente va a funcionar los martes, de 12 a 18 horas. ¡Gracias!